La Pelgasora Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Es la huella de mi alma y de mi vida en mi tierra Sin ti no vivo, soy un arte de peña Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa, saquea de mi trinco Desde el pecho que traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Dueño político Cuando te veo, me suspiro Suspiros que, sufrirán en el cielo A que este amor no hay mil años ¡Hola, capones! A todas horas, mi amorcito, estoy perezando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Es la huella de mi alma y de mi vida en mi tierra Sin ti no vivo, soy un arte de peña Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa, saquea de mi trinco Desde el pecho que traigo mi amor Vives en el pecho que, sufrirán en el cielo Y vives en el centro de mi corazón Todas las noches Tú y yo por ti, sufrirán en el cielo Cuando te veo, lanzo suspiros Suspiros que, se van hasta el cielo A que este amor lo bendiga a Dios A que este amor lo bendiga a Dios Sigo para mí, para el japonés, hombre que le gustan estas ruedas ¡Alla, vaya! ¡Duro japonés! ¡Sí, sí, sí! Nena, amor de ti, tan de repente Me vienes atrapado y sin salida Porque te llevo, amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis letrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que tiene tu mirar Porque en ningún lugar Que tiene tu mirar Conocerte mucho Con la niña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo, amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis letrañas Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Conocerte mucho Conocerte mucho Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Una melodía Una melodía buena por ahí Y esta otra Capocés Ahí te va bien Claro que sí Te convertiste en dueña Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Acabaste con toda mi juventud Te convertiste en dueña Acabaste con toda mi juventud Te convertiste en dueña La tristeza Y aseguro que me voy a levantar Con solo sacudirme la cabeza De mi mente De mi mente Yo te tengo que borrar Con el tiempo Las heridas van a salir Y la vida se muy bien Y se curarán Porque todo en esta vida Va a cambiar En el màquina Y otros brazos Me tendrán Que con eso hablar ¡Así es mamacita! ¡Vamos a recinta chiquita! ¡Vamos a recinta chiquita! ¡Vamos a recinta chiquita! ¡Vamos a recinta chiquita!